Muy buenas tardes. Saludos con todos ustedes, alumnos. Vamos a empezar la segunda clase del curso de estadística aplicada a la clínica, dirigido para los residentes de segundo año. En esta clase vamos a discutir puntos de estadística de resumen. Primero, bueno, lo que quiero es resaltar que existen varias razones por las cuales es importante resumir los datos de un estudio. Por ejemplo, se puede requerir monitorizar la calidad de los datos conforme estos hayan sido recolectados. También se utiliza para revisar los datos que hayan sido recogidos o hayan sido ingresados a algún sistema. Esto también se conoce como limpieza de datos. Igualmente, también puede servir para reportar las características básicas de una muestra de estudio o reportar sus datos basales. Y también sirve como precursor de métodos de análisis estadísticos que sean más complejos. En esta diapositiva vamos a ver el índice de la clase. Este es el esquema y, como ven, vamos a revisar los puntos básicos que comprende la estadística de resumen. Y tenemos varios de los temas que hayan sido ya desarrollados en pregrado. Como, por ejemplo, vamos a determinar las medidas de posición, que pueden ser tanto medidas de tendencia central como la moda, la mediana, la media. Vamos a ver la distribución de los datos, viendo si son simétricos o asimétricos. Igualmente, vamos a describir las medidas de dispersión no frecuentes, como la varianza de desviación estándar, el rango intercuartil y los diferentes percentiles que se pueden dividir los datos. Y, finalmente, vamos a describir las medidas de resumen para variables cualitativas o también llamadas categóricas, es decir, razones, proporciones y tasas. Entonces, bueno, como hemos mencionado, la estadística de resumen nos va a permitir hacer una revisión más cuidadosa de los datos. Vamos a ver si es que estos datos que tenemos ya están completos, si es que son correctos. Y se puede revisar en todas las etapas de un estudio, no solamente al momento de la recolección de los datos, a quien se puede hacer a la mitad de un estudio. Y esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de los datos que nosotros utilicemos al momento del análisis, resaltando los posibles errores que puedan existir en nuestra base. Por ejemplo, si es que existe, podemos ver a través de la estadística de resumen, si es que existen datos que hayan sido mal introducidos, por ejemplo, que brinden un valor máximo o mínimo muy por fuera del rango. O al momento de hacer una tabla cruzada, también se puede ver una combinación que sea inconsistente. Como por ejemplo, si estuviéramos teniendo un estudio donde estamos determinando el número de cigarrillos fumados por personas y una persona que ha sido reportada como no fumadora, no puede tener un reporte de número de cigarrillos consumidos por día. Esto sí se va a poder ver y notar este error al momento de evaluar los resúmenes de estos datos. Igualmente nos va a proveer un escenario de base donde pueden hacerse luego análisis posteriores y una interpretación más correcta, lo cual nos va a garantizar la generalizabilidad de los datos y desarrollar conclusiones significativas. Entonces, en resumen, pues la estadística de resumen que vamos a ver en esta clase nos va a proporcionar las medidas para describir un conjunto de datos. En un conjunto, a grosso modo, pues vamos a ver que son dos tipos de medidas de resumen. Uno, los que van a mostrar la tendencia central, tanto como la forma, su asimetría y también la posición con respecto a los datos en una base y también las medidas de dispersión de esta misma. Entonces, debemos también recordar que los datos pueden clasificarse, como habíamos mencionado rápidamente, estos pueden ser cuantitativos o categóricos. Y de acuerdo a estas características es que se va a poder escoger cuál es el tipo de medida de resumen más idónea para poder describirlo. Entonces, por ejemplo, vemos que las medidas de posición, como estamos viendo en la diapositiva, son la medición de la distribución central de los datos. Van a reflejar, entonces, su tendencia central y igualmente también va a ser útil conocer las medidas de localización, como por ejemplo los percentiles o centiles en general, lo que nos va a ayudar a indicarnos y a situarnos el lugar donde se encuentra cada dato en relación a todos los demás. Para reiterar, entonces, las medidas de tendencia central, pues, nos van a permitir hallar un solo valor numérico alrededor del cual los datos parecen agruparse. Entonces, recuerden que también se definen estas medidas de resumen como medidas de posición. Desarrollaremos brevemente en la clase estas medidas, las más importantes son la moda, la mediana, la media aritmética. Existen otras medias, pero no las vamos a ver en esta clase, como la media armónica o la media geométrica. Y también los cuartiles. Entonces, bueno, empezamos por la moda. Ese es el valor que tiene la mayor frecuencia. Va a tener una utilidad limitada para datos continuos, pero vamos a ver que es útil para datos categóricos, donde va a indicar cuál es la categoría más común que se observa en esta base. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá hay un número de datos con los valores y nos piden calcular la moda. Simplemente veamos cuál es el número que más se repite. En este caso, pues, vemos tres números cinco que se repiten y la moda sería este mismo número. Estas serían sus propiedades. En sí, si no existen valores similares, es decir, si todos los valores son diferentes, no se puede hablar de que exista una moda en una base de datos. Y igualmente pueden existir en una distribución grande dos o más modas, llamadas unimodal o multimodal de acuerdo a cuántas modas se encuentran en la base. Como ya mencionamos, se puede utilizar para variables categóricas principalmente. Aquí vemos un ejemplo de un grupo de datos donde se necesita hallar la moda. En el primer ejemplo, estamos viendo, bueno, sería una base con los datos de estado civil para 100 personas. Aquí vemos las frecuencias de acuerdo a cada categoría. La moda, en este caso, sería la categoría de casados, ya que se encuentra más de 60 personas que pertenecen a esta categoría. Y en el segundo ejemplo, en la tabla de abajo, podemos ver que estamos hablando de cuántos números de hijos tienen 60 personas. Aquí se ha marcado una tabla con las frecuencias de clasificación de acuerdo al número de hijos que presentan. Si queremos buscar la moda, podemos encontrarla en la categoría de un hijo. En las 60 personas es el 21, sería la moda, que es el número que más se ha reportado. Y en el caso de que ustedes vayan a trabajar con datos que se encuentran agrupados, como por ejemplo, en una tabla de distribución de frecuencias, aquí podemos ubicar la moda dentro del intervalo donde más se presentan los valores. En este caso, podemos ubicar fácilmente que en la clase 3, es decir, las variables con valores entre 15 y 19, la moda se presenta con 15, con una frecuencia de 15. Entonces, se encontraría ubicada la moda en el intervalo número 3. Y para encontrar exactamente cuál es la marca de clase, utilizamos esta fórmula. Simplemente se va a sumar, quitando el 0.5 de cada unidad de los rangos de las variables. Y la moda para esta, de esta forma, en los datos agrupados, se puede calcular en 17. Pasamos ahora a la mediana. La mediana va a ser el valor del medio. Solamente cuando los datos se encuentran acomodados, ordenados, de forma ascendente en tamaño. Recuerden esto, si los valores de su muestra son un número impar, la mediana va a ser el valor que tenga el mismo número de valores, ya sea por ambos lados, más grande y más pequeño. Y si existe un número par de los valores en su base, entonces van a encontrar dos valores medios. Y la mediana se obtiene sacando el promedio de ambos. Ahora vemos en la diapositiva este ejemplo. Acá se ve todos los datos que están ordenados en forma ascendente y nos piden calcular la mediana. En este caso, como son valores que no hay un número medio porque no se puede determinar en ese momento, solamente se suman los dos valores medios que hay, es decir, 10 y 12, y se divide entre dos. La mediana sería entonces el valor 11. Y aquí vemos algunas de las propiedades de la mediana. Entonces, lo más importante, y eso es a lo que tienen que ver, bueno, no existe, como en el caso de la moda, que podría haber en una sola base de datos valores mimodales. En este caso, solo existe una mediana para todo un conjunto de datos. También se puede aplicar a variables categóricas que se encuentran en escalas ordinales, lo cual es fácil de recordar, ya que recuerden que tienen que estar agrupados en un orden ascendente. Varía bastante de la muestra a muestra, eso es algo obvio porque los datos van a variar y se puede calcular una mediana en cada conjunto. Y ahora, bueno, esto en datos no agrupados, como les mencionaba, esto es solamente la fórmula y la representación de lo que ya habíamos visto hace un momento. Esa es la explicación estadística y la fórmula que se puede utilizar. Y aquí vemos el ejemplo desarrollado. Esta es la fórmula de la mediana. Y aquí nos dan un número de valores y vemos inmediatamente que es un número de valores pares. Se ordenan, les piden hallar la mediana en forma manual. Entonces, ordenándolo en forma ascendente, van a encontrar dos posiciones medias, el 11 y el 12, los cuales se van a tener que sumar, sacando un promedio simple entre ellos, y se va a obtener el valor de 11.5. La interpretación de la mediana es que, como se encuentra en el medio, van a poder ustedes marcar que por debajo de ese valor obtenido van a existir el 50% de las observaciones. Siempre y cuando estos datos se encuentren con una distribución simétrica. Ahora, yo sí les recomendaría que no se preocupen tanto de ver las fórmulas estadísticas que colocamos acá de referencia, ya que es importante que las tengan como referencia y las tomen en cuenta, pero en casi todos los paquetes estadísticos que ustedes van a poder utilizar para calcular sus datos, esta mediana va a ser calculada automáticamente por el software. Esto es solamente para reiterar, entonces, cuando hay un número de datos que es impar, la mediana va a ser el valor del centro. Entonces, nos acordamos que va a ser simplemente la posición central. En este caso, de igual manera se va a tener que ordenar los valores, pero ya es una fórmula mucho más simplificada cuando estamos hablando de valores que tienen números impares. Entonces, solamente se aplica la fórmula del n más 1 entre 2 y colocando este valor que ya se ha calculado, vamos a ver de que la mediana tiene igual valor de 15. Igualmente, por debajo de 15, es decir, de este valor de la mediana, se encuentra el 50% de las observaciones. Ahora, van a ver ustedes de ejemplos, estos tablos de frecuencias, es decir, son datos agrupados. No se preocupen demasiado por ello, solamente es para que ustedes puedan ver de que en forma manual también se pueden obtener los valores de la mediana y otros valores que son los que estamos nosotros viendo en las medidas de resumen. Entonces, vamos a tener valores agrupados para los cuales calcular la mediana es útil hacerlo a través de fórmulas y solamente tenga lo de esto de referencia. Ahora pasamos a otro de los valores que son, a otro de los medidas de resumen que son muy importantes de descripción de datos, la media. Y esta media aritmética va a ser el promedio simple de todos los datos que ustedes tengan. Es la suma de todos los valores que se van a dividir por el número total de valores. Es un valor representativo muy importante y, como ven, se obtiene muy fácilmente. Pasemos a ver sus propiedades. Aquí los vemos en más detalle. Aquí se encuentra la definición y la fórmula para calcular la media aritmética. Ya que existen otras medias, como les mencioné, como las medias geométricas o las medias armónicas que son más complejas ya que requieren transformación de los datos, la media aritmética es la que mejor va a poder describir una, o sea, en el sentido de que va a agrupar a todos los datos y se va a poder sacar un promedio, nos va a ayudar bastante a poder tener una descripción de los datos de su base. La representación es de esta manera. Estas son las formas para representar las medias, tanto para una población, que es la primera, como para una muestra. Vemos acá, y lo van a ver repetido, es el símbolo de sigma. Esto se usa para definir cuál es la suma de un número de valores, ya sea identificados como los subíndices. Estos, por lo general, se van a identificar como x1, x2, etc. Y, en general, va a ser su denominación como xy. Y este símbolo de la x barra es el símbolo de la media aritmética. Es decir, va a denotar la media de la variable x, la barra x. Y esta es la fórmula para hallar la media en una tabla de frecuencias, que es lo que ya estábamos mencionando. Pasamos a ver sus propiedades. En sí, las vamos a revisar brevemente. Como nosotros estamos intentando en este curso de estadística aplicada a la clínica, que ustedes se familiaricen con la parte estadística de esos datos, nosotros tenemos que darles algunos alcances con respecto a un repaso básico de estadística para que ustedes puedan tener en cuenta estos puntos, estas propiedades y los supuestos que ustedes van a tener que manejar al momento de hacer el análisis y la interpretación de esos datos. Entonces, en el caso del promedio, como ya les mencionamos, bueno, va a entrar todos los valores. Pero esta media aritmética va a ser única. Puede ser positiva, puede tener un valor de cero o un valor negativo. Al momento de que funciona como, o sea, si nosotros vamos a utilizar la media y sin importar si se agrega o se resta un valor constante, la media va a seguir siendo como una media aritmética de todos los originales, datos que han sido calculados, más o menos la constante que ha sido agregada. Esa es otra propiedad. Igualmente, ya no la suma, sino la parte de multiplicación. La nueva media aritmética va a ser exactamente igual a la media aritmética original, solo con la multiplicación de la constante. Estas son, bueno, en sí hay un poquito más de detalles, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta este tipo de propiedades de la media aritmética. Y este es un punto importante. Como incluye todos los datos de su muestra o de su base, esta media aritmética va a estar afectada por valores extremos. Y la vamos a utilizar para variables medidas en escala, ya sea de intervalo o de razón. Es decir, se puede utilizar para describir muy bien datos cuantitativos. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos. Como podemos ver, el uso de la media aritmética es un concepto simple y se utiliza habitualmente para describir datos cuantitativos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, datos con edades de madres que asisten a un centro de salud en un día. Aquí vemos el número de datos y lo que queremos obtener es cuál es el promedio de edad de estas madres. Simplemente se suman todas las edades y se divide entre el número de madres o, en el caso, entre el número de unidades. Nos va a dar un promedio o una media aritmética de los valores de edad de estas 10 madres que acuden al centro de salud de 51.6 años. Y aquí vemos cómo aplicar la fórmula, mejor dicho, cómo aplicar en el caso de datos agrupados en una tabla de frecuencias. Pueden ver cómo se puede también calcular la media aritmética. Aquí, en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver la fórmula. Esto es cuando ya estemos utilizando la tabla de frecuencias, que no es algo muy común, pero es solo para que lo tengan en referencia. Entonces, en este caso, ya vemos acá la resolución. Volviendo a la diapositiva anterior, estas son edades agrupadas de 30 personas que tengan una enfermedad y acuden a una consulta. Nos piden determinar la media. Entonces, en este caso, solamente tenemos que aplicar, bueno, la parte, aplicamos la fórmula, ¿no?, que es básicamente la multiplicación de, o sea, es la sumatoria de la multiplicación de los valores de X sub Y por las frecuencias también con el subíndice Y divididos entre el número de muestras. Entonces, vemos que esta sumatoria va a salir 1.648 con todos los datos anteriormente vistos, dividido entre el número de personas, que son 30, nos va a dar un promedio de valores de edad en estos 30 pacientes de 54.9 años. Esto es solamente para que lo vean de referencia. Ahora, vamos a ver otro concepto, la parte de simetría. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que básicamente tenemos que saber cómo es la distribución de nuestros datos al momento que los tengamos ingresados, ya sea en un Excel o en una base de datos en otro programa. Nosotros tenemos que ver si los datos tienen una distribución simétrica o asimétrica, ya que las medidas de resumen que utilicemos no van a ser igualmente eficaces para todos si es que existe asimetría importante de nuestros datos. Entonces, cuando los datos de una población se distribuyen con igual frecuencia y alejamiento, es decir, cuando existe simetría por encima o por debajo de la media aritmética, podemos hablar de simetría en la distribución. Pero, en sí, existe asimetría si es que los datos, ya sean por debajo de la media o aquellos que están por encima, existe mayor frecuencia en alguno de los dos. Entonces, van a ver que no existe simetría. Aquí lo vemos en forma gráfica. Entonces, en estos casos, para datos continuos con distribución simétrica, recuerden siempre que la media aritmética va a describir la distribución de estos datos en una forma apropiada. Entonces, les basta con describir la media. En este caso, en que existe una simetría de los datos. Pero existen otros casos en los que existe asimetría. En este caso, y solamente para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, cuando existe asimetría hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso vemos que hacia la izquierda, el valor de la media va a ser menor que el valor de la mediana y que el valor de la moda. Y aquí vemos esta distribución. Se habla de una asimetría hacia la izquierda o una asimetría negativa. Entonces, al describir, por ejemplo, el centro de la distribución para datos continuos con datos asimétricos, se puede considerar a la mediana como una buena descripción de los datos. En otro ejemplo, por ejemplo, en los casos con asimetría positiva o hacia la derecha, puede ser útil utilizar otras medias diferentes a la aritmética como descriptores, ya que la media aritmética que acabamos de escribir en sí, como es más pequeña, no va a tener una buena descripción de toda la frecuencia que se encuentra para toda agrupada y distribuida para el otro lado. Entonces, esa es otra cuestión que no vamos a tocar en la clase, ya que eso requeriría, esta descripción de otro tipo de medias como la geométrica o la armónica, requeriría transformación de datos, que ahora no lo vamos a ver, pero solo quiero que vean en forma gráfica cómo cuando existe un sesgo o una asimetría, los valores de la moda, de la media y de la mediana van a ir cambiando y ya no van a ser tan buenos descriptores, más que nada de la distribución de los datos. Entonces, al describir la amplitud de la distribución para datos donde haya una asimetría muy marcada, la mediana pues ya no va a ser de tanta ayuda. Y aquí es algo que deben tomarlo porque lo vamos a describir más adelante en la clase, pero sería más de ayuda, por ejemplo, presentar cuál es el percentil donde mejor se refleje la forma de la distribución. En particular, cuando se estén comparando los grupos, por ejemplo, donde se encuentra que las medianas son las mismas, pero las colas externas de la distribución son diferentes. Otra opción en casos de asimetría es también usar rangos o usar cuartiles, además de la mediana de la distribución estándar. Eso lo vamos a ir viendo ya de otra manera. Como estamos tratando de ver, de primero describir toda la tendencia central, en el caso de datos que se encuentren con asimetría, pues las medidas de tendencia central ya no nos sirven mucho, así que tendríamos que empezar a describir otras medidas, como son las medidas de dispersión. Entonces, en este caso, las medidas de dispersión nos van a ayudar a ver qué tanta variabilidad existe o qué tanta separación existe entre los datos respecto a un valor central. Nos va a ser útil, pues permite juzgar qué tan confiable es la medida de tendencia central. Existe también un comportamiento especial en el caso de datos que sean muy dispersos y se puede hacer comparación de esta dispersión en varias muestras. Entonces, nosotros vamos a tener una medida de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética, y nosotros vamos a tener también una media de dispersión para describir qué tantas observaciones o qué tantos datos y cuál es su separación con respecto a la media aritmética. En el caso de observaciones que sean muy distantes de la media, podemos hablar de una dispersión grande y lo contrario si están cerca. Las más frecuentes y las que vamos a tocar aquí muy brevemente son el rango o la amplitud, la varianza, la desviación estándar, la desviación cuartil. El rango es una medida muy simple de dispersión. Simplemente va a ser, o sea, básicamente vamos a poder restar la observación máxima, o sea, vamos a poder ver la observación máxima y la observación mínima y su rango va a ser ambos valores. Vamos a, o sea, en realidad se puede aplicar a variables continuas o no tanto nos ayuda con las variables cualitativas o variables categóricas, pero sí nos pueden dar, ¿no? Por ejemplo, un rango de edad o un rango de peso. Ese tipo de variables nos va a ayudar mucho a saber cuál es la amplitud de los valores que tenemos en nuestra base. La varianza, aquí como podemos ver su definición, es una medida de dispersión también y va a cuantificar cuál es la variabilidad de los datos con respecto también a la media aritmética. Va a expresar y va a describir en forma apropiada que tanta variabilidad hay. La varianza se calcula, como vemos acá, sumando las diferencias elevadas al cuadrado entre la media global y cada valor. En el caso de una varianza poblacional, se va a dividir entre n, entre n mayúscula, que es el número de población, que es el, bueno, y en el caso de una muestra, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a dividirse entre n-1, que es el tamaño de muestra. Bueno, ya que virtualmente siempre vamos a tener una muestra de estudio, acuérdense que del número que tengamos de la varianza, simplemente nos va a servir mucho calcular a partir del dato de la varianza la desviación estándar, ya que nos va a mostrar un estimado más preciso en el caso de la desviación estándar poblacional. Entonces, la desviación estándar nos va a, pasamos a la siguiente medida, nos va a indicar qué tan dispersos son los datos y es la medición de la diferencia promedia entre la media y cada valor de los datos. Esto se va a calcular sacando o calculando la raíz cuadrada de la varianza. La ventaja de la desviación estándar con respecto a la varianza es que se encuentran las mismas unidades que los datos originales y eso nos facilita mucho su interpretación. Entonces, como vemos aquí, vamos a hablar de desviación estándar y de varianza para datos que sean cuantitativos y cuanto menos sea su valor de la desviación estándar, va a ser menor el grado de dispersión y en el caso de que, bueno, aquí hay un error en la diapositiva, perdón, un error de tipeo, cuando mayor sea la desviación, pues va a haber mayor dispersión, es decir, hay más heterogeneidad de los datos. Y ahora pasamos a la desviación cuartil o el rango intercuartil. Entonces, este rango va a incluir valores del medio. Aquí lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Cuando hablamos de rangos intercuartiles, es un rango de valores que incluye los valores del medio, o sea, es decir, del 50%, que se encuentra delimitado por un cuartil inferior y un cuartil superior. El cuartil inferior se va a encontrar ranqueado u ordenado de igual manera como hicimos para la mediana y luego se va a tomar el valor debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. Eso es la definición del cuartil inferior. Y para el cuartil superior es el valor donde se va a encontrar el 25% superior de los datos. Entonces, esta es la fórmula. Básicamente, el rango intercuartil se define como la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil. Entonces, las medidas de dispersión o variabilidad que ya hemos mencionado muy rápidamente, es decir, el rango, la desviación estándar y la varianza, van a ser absolutas en el sentido de que siempre se van a acompañar de unidades de medida como, por ejemplo, el número de hijos, cuál es el rango de sus valores que se encuentran medidos en seis hijos, la desviación estándar. En sí, ustedes tienen que ayudarse y recuerden que la desviación estándar va a estar en las mismas unidades de medidas de los datos. Así que yo se los recomiendo siempre tomar en cuenta y reportar esta desviación estándar más frecuentemente que la varianza. Ahora, vamos a hablar de otra medida de dispersión. Por ejemplo, ya no es una medida absoluta. Este coeficiente de variación de Pearson es una medida relativa de la variabilidad de los datos entre la media y la desviación estándar, ya sea tanto de una población como de un tamaño de muestra. va a poder comparar cuál es la variabilidad de conjuntos de datos expresados en unidades diferentes y ese porcentaje que la desviación estándar va a representar de la media. Esta es la fórmula. Aquí, para datos que no estén agrupados, es decir, para datos que simplemente los tengamos en nuestra base, tanto para la muestra como para la población. Entonces, vamos a utilizar la desviación estándar de entre la media por 100. Y yo les recomiendo que se acuerden mucho de esto, ya que por lo general para la parte poblacional no las vamos a utilizar. Y con este coeficiente nos va a poder ayudar a decidir, al momento de comparar, cuál de los grupos de datos tiene más dispersión. Acuérdense, entonces, que los datos que van a poder utilizar y que les ayude a calcular el coeficiente de variación de Pearson es solo si es que su escala de medición de esta variable es de razón. Es decir, es cuantitativa y no, por ejemplo, un número de años o un número de kilos es algo apropiado para medir el coeficiente de variación de Pearson. Si su escala de medida de la variable no fuera de razón, sino fuera de intervalo, no nos va a ayudar tanto en el sentido de que este coeficiente de variación va a cambiar, tanto como la media. No se preocupen tanto de recordar estos detalles, pero estamos haciendo un repaso con respecto a sus características y a las propiedades. Entonces, por ejemplo, para calcular el coeficiente de variación comparando dos poblaciones en las que se hayan obtenido los siguientes datos. Aquí tenemos un promedio en un grupo de edad y en otro grupo. Igualmente vamos a ver el peso, la talla y su desviación, 5 kilos y 5 centímetros en 15 personas. La pregunta sería, ¿cómo podríamos saber si es que hay un grupo, tanto el grupo 1 como el grupo 2, que sea más homogéneo o menos variable en relación al peso? Para eso nos sirve aplicar la fórmula del coeficiente de variación de Pearson. Aquí, bueno, aplicando la fórmula con los datos que nos han dado, simplemente vemos que en el grupo 1 existe una dispersión de tallas mayor que del grupo 2. Entonces, en el caso de las consideraciones al momento de aplicar este coeficiente, menor del 50% existe una dispersión aceptable en los datos y hay una distribución que se puede describir como homogénea. Ya mayor de ese límite, ya la dispersión sería demasiado alta como para poder considerarla dentro de un mismo conjunto de datos comparables. Entonces, ya hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y para poder calcular y seguir describiendo nuestros datos, nos va a servir mucho ver las medidas de posición. Estas medidas van a situar a un individuo en la distribución de la variable que se está estudiando. Recuerden siempre que nos va a, vamos a necesitar primero ordenar los datos y bueno, por lo general se utilizan en este tipo de estudios como por ejemplo en el uso de escalas o test que nos va a dar datos de psicometría y también medidas antropométricas. Estudios que muestren o que tengan este tipo de variables van a servir mucho conocer las medidas de posición de los datos. Entonces, en el caso de la mediana y los cuartiles nosotros acá estamos empezando a ver los cuantiles pero los cuantiles en sí pueden calcularse de diferentes maneras. Quiero que se acuerden de que la mediana y los cuartiles van a ser ejemplos de percentiles. Es decir, van a ser puntos que dividen una distribución de los datos en grupos de porcentaje que van a ser por encima o por debajo de un valor. En el caso de la mediana nos va a marcar cuál es el centil 50 y por debajo de ella va a encontrarse el cuartil inferior es decir, el centil vigésimo quinto y el cuartil superior va a estar el centil 75. Deben tomar en cuenta que aunque estos son centiles comunes que se calculan en realidad se puede calcular cualquier percentil tomando en cuenta datos continuos. Para algunos datos un percentil diferente puede proveer un resumen apropiado o una estadística de resumen apropiada y por ejemplo muchos de ustedes recuerdan haber visto las gráficas de crecimiento infantil que va a mostrar diferentes centiles que han sido calculados en base a los datos obtenidos en población general y esto al momento de comparar o sea estas gráficas al momento de comparar con los datos que se están obteniendo en un niño particular nos va a permitir detectar a niños con pobre crecimiento. Entonces dicho esto los cuartiles van a ayudarnos a hacer la distribución y podemos calcularlo si se dividen en cuatro vamos a tener se van a llamar cuartiles es decir se van a dividir cada 25% lo vamos a ver en la siguiente diapositiva si se divide entre 10 partes van a llamarse deciles y se dividen entre 100 partes iguales todas van a ser los percentiles aquí vemos un ejemplo tomando datos agrupados aquí ustedes pueden ver lo que estamos hablando de la parte de cuartiles es decir se va a dividir la distribución en cuatro partes iguales y cada uno de ellos cada parte representa el 25% de las observaciones en este caso como estamos viendo el segundo cuartil corresponde a la mediana y es donde se encuentra el 50% de las observaciones más arriba de la mediana el cuartil 3 o sea el siguiente cuartil el cuartil superior está el 75% de las observaciones el 25% superior y el el límite inferior que marca el cuartil inferior va a tener el 25% de las observaciones o de los datos eso era lo que estábamos mencionando entonces ya saben ustedes cómo es una distribución por cuartiles y vemos ahora la distribución por deciles como ya habíamos mencionado pues simplemente va a ser la distribución o sea va a ser la división de la distribución en 10 partes iguales cada uno de ellos va a incluir el 10% de las observaciones como vemos aquí ¿no? decir del primer decir al último decir igualmente la mediana va a coincidir con el segundo cuartil y con el decir quinto igualmente si hacemos la división como ya mencionamos la división entre siempre como ya hemos mencionado simplemente se puede calcular cualquier tipo de centil que deseamos dividir entonces vamos a ver de que en este caso los percentiles van a dividir la distribución de los datos en 100 partes iguales cada uno de ellos va a incluir el 1% de las observaciones de nuestra base que estamos intentando calcular y aquí podemos ver ¿no? que estamos dividiendo por ejemplo en percentiles y podemos decir que hay un percentil 20 donde se agrupa el 20% de los datos y igualmente hay percentiles o sea donde el percentil todo el resto de percentiles de que está por encima del percentil 20 va a agrupar el 80% de los datos de nuestra base entonces bueno aquí ese es un ejemplo pero yo sí le recomendaría que lo podemos ver con más detalle si gustan a través de preguntas o a través de alguna comunicación adicional que tengamos esta clase virtual ya que estos son ejemplos que por lo general no lo vamos a ver mucho al momento de ver sus datos a menos de que sean datos agrupados entonces las personas que vayan a trabajar ya que nosotros vamos a tener como producto de este curso que presentar una publicación y también tener listo su trabajo científico las personas que trabajen con datos agrupados podemos verlo en forma más detallada pero el resto de nosotros que vamos a trabajar con datos simples no es necesario ver estos ejemplos en gran detalle esto sí es muy importante recordar ya lo hemos mencionado cuáles son las equivalencias con respecto a los cuartiles y a los percentiles entonces la parte cuando hemos dividido los datos en cinco partes vamos a hablar del primer cuartil que está que coincide con el percentil 25 y igualmente el segundo cuartil va a coincidir con la mediana y va a coincidir con el valor que agrupa el percentil 50 y finalmente el tercer cuartil o el cuartil superior va a coincidir también con el percentil 75 son simplemente equivalencias de los datos que estamos evaluando la distribución entonces como ya hemos mencionado ahora lo que tenemos que saber es cómo es que vamos a tener que reportar y cómo es que vamos a tener que utilizar todas las diferentes medidas de resumen que ya hemos mencionado en el caso de las medidas de dispersión ustedes acuérdense que cuando tengan sus datos distribuciones simétricas es decir que no haya un sesgo o una simetría tanto a la derecha o hacia la izquierda o positiva o negativa sino la distribución de sus datos son simétricas van a emplear ustedes la media aritmética y los valores de desviación estándar como un buen reporte tanto de sus medidas de tendencia central como de su dispersión en cambio cuando no sea simétrica es decir cuando existe un sesgo va a servir la mediana y los percentiles y los rangos intercuartílicos junto con la desviación cuartil como un buen reporte de esta distribución de los datos el rango como mencionamos brevemente va a ser una medida apropiada cuando lo que queremos es saber cuáles son los valores extremos de los datos que tenemos en nuestra muestra y el coeficiente de variación va a ser útil cuando la intención es comparar dos distribuciones numéricas que sean medidas en diferentes escalas esto es simplemente un resumen de lo que ya hemos mencionado ahora vemos una representación gráfica no esto es algo muy usado y va a emplear todo lo que hemos estado conversando ya en en las diapositivas anteriores un diagrama de cajas es un gráfico donde va a estar representado la mediana el primer cuartil el tercero y los valores máximo y mínimo de todos los datos que tengamos entonces al momento de verlo que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas nos va a dar la información de valores de tendencia central valores de dispersión y si existe o no simetría al momento de los datos del estudio y eso nos puede ayudar bastante ya que a simple vista podemos ver si existen observaciones muy inusuales o outliers por ejemplo si tenemos nosotros todo un conjunto de niños por ejemplo de colegio menores de 12 años a los que se le ha hecho una se les ha tallado y se les ha pesado y vemos al momento de representar a través del diagrama de cajas estos valores de pesos y si vemos de que hay valores que pues por ejemplo de peso un kilo o de peso 150 kilos podemos ver fácilmente y tendríamos ya que ir a la base de datos para poder confirmar si es que esos datos son correctos ya que pues eso nos va a llamar la atención con respecto al resto de todos los datos que ya han sido registrados estas observaciones mucho más fuera del extremo se les conoce como los valores atípicos o outliers que ya hemos mencionado ahora ese diagrama de cajas o también el diagrama de caja y bigotes como también se le conoce al igual que el histograma y el gráfico de tallos y hojas nos va a permitir ver en forma gráfica la simetría y la variabilidad de los datos que tengamos y son bastante útiles ahora vamos a pasar a verlo ¿cómo se puede hacer un box plot? estos son los pasos para hacerlo de forma manual pero yo les les recomiendo esto solamente tenganlo de referencia ya que los paquetes estadísticos que van ustedes a utilizar o bueno con la ayuda de un estadístico para poder actualizar sus datos lo calculan y les dibujan el gráfico de box plot en forma muy fácil estos solamente son los resúmenes pero la referencia sería de que se va a ver una caja en el que se está colocando se traza el límite inferior con el dato del cuartil del primer cuartil y el superior va a ser el límite del cuartil 3 es decir el cuartil superior y dentro de la caja va a trazarse el valor de la mediana se calcula el rango intercuartilico y se coloca también un bigote por eso también se le llama el diagrama de caja y bigotes en el borde inferior hasta este valor es decir el primer cuartil menos 1.5 por el rango intercuartilico que ya ha sido calculado y el quinto paso es dibujar otro bigote marcándolo a través de esta fórmula utilizamos el borde superior de la caja trazándolo hasta el valor que sea el cuartil superior o el cuartil 3 más 1.5 del valor del rango intercuartilico y se traza cualquier dato o cualquier observación que se publique fuera de estos bigotes y esos van a ser nuestros valores atípicos entonces en este caso por ejemplo tenemos como ejemplo todos los valores de edad en 100 pacientes tenemos un valor mínimo 18 años y un valor máximo de 51 años y las frecuencias de cada uno de las edades que se han presentado en estos 100 pacientes calculamos cuál es la posición de los cuartiles es decir lo dividimos y vamos a ver dónde está la posición del primer cuartil la posición de la mediana y la posición del tercer cuartil en este caso está coincidiendo con los valores clásicos y vamos a poder calcularlos dentro de la misma de los mismos datos de la edad viendo las frecuencias simples y sus frecuencias acumuladas y los vamos a marcar y utilizamos estas fórmulas para poder trazar los límites de las cajas y los límites de los bigotes y ya hemos establecido también la mediana el límite del cuartil inferior el cuartil superior el valor mínimo y el valor máximo con estos datos podemos calcular todo y este es el ejemplo del diagrama Boxplot como vemos aquí este asterisco superior está marcando valores que están por fuera de los valores mínimos y máximos y esta línea gruesa al medio de la caja bueno no está tan al medio como podemos ver si hubiera tenido una distribución de datos simétrica podríamos ver que estuviera al medio esta representación de la mediana y tenemos los outliers y también tenemos nuestros límites aquí podemos ver la representación de esta gráfica al momento de poder hacer la distribución o sea de la simetría de los datos como vemos aquí dentro de los valores de la caja es decir dentro del límite del cuartil inferior y superior vamos a tener el 50% de la distribución de los datos y los valores agrupados en la parte superior e inferior de ellos van a marcar los valores de del límite de los límites de los bigotes es decir el cuartil inferior menos el 1.5 del rango intercuartílico se van a agrupar casi el 24.65% de los datos igualmente el cuartil superior más el 1.5 del valor del rango intercuartílico que va a agrupar casi el 25% de los datos superiores la mediana coincide también casi con la media hay una apropiada distribución de los datos aquí tenemos otros ejemplos pero vamos a pasar esto rápido ya que por lo general no lo vamos a ver entonces solo acuérdense de esto cuando ustedes vean tipos de diagramas parecidos las cajas muy anchas hablamos de que existe una distribución dispersa de manera central las cajas angostas nos muestran que existe una gran concentración de datos por ejemplo niños de un mismo salón de clases pues por lo general van a tener una edad similar no va a haber mucha variabilidad de los datos entonces los datos van a estar concentrados en valores que no van a ser muy dispersos igual la longitud de las colas que veamos en el momento de trazar diagramas para ver simetría o simetría nos van a decir qué tanto sesgo y si existe mayor o menor concentración de datos en zonas extremas eso se puede ver gráficamente pero también lo podemos ver con las medidas de resumen que ya hemos mencionado entonces cuando hemos visto ese tipo de diagramas boxplot podemos ver que mientras más largo o más grande es la caja y los bigotes pues existe más dispersión en la distribución de los datos que tengamos en el caso del límite inferior del cuartil inferior y si existiera igual cantidad de elementos que vayan de este cuartil a la mediana igualmente de la mediana al cuartil superior y del cuartil inferior al límite superior entonces en sí esto es una distancia donde nos muestra de que existe una cantidad de elementos que se encuentran con poca variación y es aproximadamente del mismo tamaño pueden haber algunos valores atípicos como lo que hemos visto pero por lo general eso es algo que como les recomiendo si ustedes encuentran valores atípicos muy por fuera del rango vuelvan a su base de datos y vean si es que no se refiere eso a un error al momento de recolectarlos o un error en el tipeo la línea donde estuviera la mediana con respecto a la caja va a hablar de la simetría de los datos por lo general si está casi al centro se habla de una distribución simétrica y puede tener un sesgo hacia la derecha o positivo o hacia la izquierda o asimetría negativa de forma respectiva de acuerdo a que tan cerca o que tanto se aleja del primer o tercer cuartil la mediana cuando están por ejemplo los datos muy concentrados si vemos que hay una línea o sea una asimetría bastante marcada va a coincidir incluso con los cuartiles como ya vemos debería coincidir con el cuartil o el segundo cuartil o también si es que estuviera más cercana a alguno de los límites de los bigotes en el caso ya hemos estado viendo todo lo que son medidas de resumen para variables cuantitativas en el caso de las variables categóricas o también llamadas cualitativas las medidas de resumen que vamos a utilizar van a ser las razones las proporciones y las tasas ahora estamos utilizando el término cualitativo para referirnos a variables categóricas pero lo que quisiera es que ustedes no se confundan cuando ustedes hablen de variables que van a ser utilizadas en estudios cualitativos esas no son variables que van a poder ser descritas a través de medidas de resumen numéricas sino estamos hablando de variables categóricas las cualitativas por lo general son datos que se obtienen a través de estudios cuali es decir textos que se obtienen de entrevistas a profundidad o cosas similares que no son no se pueden describir con medidas de resumen numéricas entonces ya casi terminamos veamos rápidamente qué cosa es la razón acuérdense ustedes que va a haber una comparación por cociente entre dos cifras el numerador sobre el denominador y van a ser de diferente o de similar naturaleza entonces un ejemplo que estamos colocando acá en la diapositiva es cuál es la razón de camas hospitalarias por personal como por ejemplo de enfermería y la razón que queremos encontrar entre ellas es simplemente la división entre el número de camas hospitalarias sobre el número de enfermeras disponibles lo que nos va a dar una razón de cuatro camas por enfermera entonces esto este cociente va a reflejar una relación y la interpretación que hemos dado es la apropiada simplemente de que existen una enfermera por cada cuatro camas de hospital esa es una razón la proporción en cambio si está no son valores descriyentes el número de elementos que vamos a dividir sobre otros pertenece a o sea es un subconjunto que pertenece a un conjunto mayor el numerador que vamos a ver arriba va a estar incluido en el denominador y es por este motivo que los valores que obtengamos van a ser menores de uno y como ejemplo tenemos por ejemplo la presencia de 175 casos de cáncer pulmonar de un total de 1925 casos de cáncer en general entonces si lo que queremos es calcular cuál es la proporción de cáncer pulmonar simplemente dividimos el número de casos de número del subconjunto entre el número de casos de cáncer y la división nos va a dar en este caso de 0.09% perdón 0.09 que igual es una proporción si lo multiplicamos por 100 sería el 9% y por último vemos la tasa la tasa es simplemente la comparación por cociente entre un número de eventos que hayan ocurrido en un tiempo o un lugar determinado y la población que estuvo expuesta al riesgo que ocurría en estos eventos en la misma época y en ese mismo lugar entonces nosotros vamos a hablar de tasas muy frecuentemente en epidemiología como tasa de mortalidad o tasa de muerte materna simplemente recuerden que esto nos va a servir para describir en forma cuantitativa en forma numérica los números de que nosotros nos va a ayudar para poder hacer una buena descripción de eventos con categorías como lo que estamos mencionando ahora bueno en sí estas son medidas de resumen las que ya hemos nosotros mencionado la razón la proporción y las tasas esta clase en sí no pretende que ustedes puedan hacer todos los cálculos de forma manual como ya les mencioné hay software especiales para que nosotros podamos obtener muy fácilmente este tipo de datos pero lo que sí quiero que se lleven a casa es el hecho de poder determinar qué tipo tanto de medida de tendencia central como medidas de dispersión y medidas de posición y igualmente medidas de resumen para variar las categóricas como las que acabamos de ver son las más apropiadas para poder describir los datos que ustedes tienen cualquier tipo de pregunta que tengan por favor me contactan a mi correo que es esloresr arroba usmp.pe y se encuentra en la primera en la carátula de esta diapositiva gracias por su atención Gracias por ver el video.